Hola que tal, bienvenidos a otro nuevo video de un saqueo en Last Day, en este caso estaba intentando que me salgan las dos bases iguales, me toca esta de Pakang, una base mala la verdad, para qué voy a engañarme aquí, bien mala, los recursos que me llevo, bueno aunque es un poco de madera, a ver, es mala porque me estoy acostumbrando mucho a que me toquen bases, estoy teniendo suerte la verdad, que me toquen bases con bastantes recursos o armas y cuando me tocan saqueos ya así medio malitos, me olvido que no siempre son todo riquezas, también hay pobrezas como esas de aquí pero bueno, al final termina siendo útil, no es la gran cosa ni nada pero termina siendo útil porque me llevo un poco de madera, la madera y el hierro ya saben es pan de todos los días en este juego, en fin, bueno ya me había salido la primera oleada, es una base sencilla que se puede entrar solamente con una chuela de nivel 1 y una de hierro, me voy llevando de nuevo mi lanza, la que me robaron, siempre dejo una lanza en la camioneta y como ven hay un montón de fibra, la fibra me estoy llevando para hacer, o me iba a llevar para hacer tela y luego hacerme vendas pero después encuentro, me había olvidado de revisar la camioneta y hay un poco de madera, aquí me llevo un poco de tablones, hierro, algo más de madera, piel también que siempre ocupo piel para hacer machetes y es la historia de esta base, o sea no hay más, un poquito de comida, dos de carbón, aquí no hay nada en ninguna de las mesas de trabajo, ya digo una base, bueno por el tiempo, porque lleva mucho tiempo así que, y bueno los puntitos de los zombies aunque sea, ya mi perrito se cansó, me había puesto atrás de la pared justamente para que él haga el daño y yo no gastaba armas, pero como digo la base es bueno, lo que ven ustedes, ahí juzguen ustedes mismos y se arriesgarían a saquear, a no saquear, me gustaría leerles en los comentarios, y eso es todo, aquí me llevo la manera y cambio por la fibra y eso es todo bueno, para que hagan que no siempre es gran cosa, así que nos vemos en una próxima, chao